Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión de la Defensoría del Pueblo. Estamos con José Luis Agüero, quien es jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad. ¿Qué derechos fueron los más afectados en la región de La Libertad durante la pandemia? Los derechos que más se vieron afectados en la región de La Libertad en la etapa de emergencia sanitaria fueron la salud de las personas, que no encontraban una atención oportuna debido al colapso de los hospitales por el coronavirus. Y el derecho a la educación fue otro de los derechos que afectó a los estudiantes, que en muchos casos no encontraban forma de trasladarse a un colegio público y por la falta de conectividad en la zona de La Sierra de La Libertad. ¿Han advertido casos de violencia contra la mujer? Y si es así, ¿qué acciones ha realizado al respecto? Sí, tuvimos un caso de una mujer víctima de violencia que acudió a la comisaría y no encontró el trato adecuado y por los problemas que había en la comisaría de los sistemas informáticos, no podían trasladar las pruebas que ella tenía hacia la fiscalía para que se establezcan las medidas correctivas y de protección. Una de las principales acciones realizadas por la Defensoría del Pueblo aquí en La Libertad fue que funcionara justamente esta coordinación entre las comisarías y el Ministerio Público, en tanto que por la emergencia sanitaria no había una atención remota en estos lugares y la policía no tenía la capacidad informática para llevar los casos al Ministerio Público. Esto ha ayudado tremendamente a que se mejore la situación, a pesar pues que en La Libertad es una de las regiones con más casos de violencia contra la mujer, que en la emergencia sanitaria se presentaron un promedio de 3.800 casos y 13 tentativas de feminicidio. ¿Qué acciones ha realizado la Oficina de la Defensoría del Pueblo para garantizar la adecuada atención médica a la población en hospitales? Una de las principales acciones que hizo la Defensoría del Pueblo aquí en La Libertad fue poner en alerta al Ejecutivo sobre la grave crisis sanitaria que vivía La Libertad, que representó como la región con más índice de letalidad en el país, logrando que venga el primer ministro y la ministra de Salud para que se establezcan las medidas de apoyo al sector salud aquí en La Libertad, lo cual ahora ha mejorado significativamente. Cuando se inició la reactivación económica, ¿qué recomendaciones realizó la oficina? La oficina realizó varias reacciones y visitas de supervisión en la ciudad y se pudo advertir y recomendó que, por ejemplo, en el sector transporte se establezcan las medidas de protección y de pedido de seguridad hacia las personas usuarias del servicio. Esto ha mejorado. También hemos podido fiscalizar y verificar el comercio ambulatorio donde se han establecido medidas a raíz de las recomendaciones que dio la Defensoría para un control y orden del comercio ambulatorio en la ciudad. También hemos podido verificar los mercados donde la recomendación fue que se establezcan medidas de bioseguridad y de orden dentro y fuera de los mercados, lo cual también se ha ayudado y se ha realizado. Por último, hemos verificado también que en los centros comerciales no había muchos fiscalizadores. Esto, a raíz de alguna recomendación de la Defensoría, se ha podido ya incrementar el número de fiscalizadores y un mayor orden en la atención a los usuarios de estos servicios. Hay un restaurante aquí en Trujillo que tuvo inconvenientes en cuanto entraban personas a libar licor hasta altas horas de la noche, inclusive fuera del horario de la inmovilización. Esto fue en el distrito Víctor Larco y la Defensoría, en función a ello, recomendó a la municipalidad que establezca medidas de control conjuntamente con la policía para que estas situaciones no sucedan. Se logró clausurar ese local y se han establecido ya acciones conjuntas con la policía para que se controle estos restos bares y también se verifique el número de aforos en los restaurantes aquí en la ciudad. Cuando se inició la reactivación económica, ¿qué recomendaciones realizó la Oficina de la Defensoría del Pueblo para garantizar las medidas sanitarias? Hemos podido también alertar a la población de un posible rebrote del coronavirus y hemos coordinado con las municipalidades para que tengan en cuenta las visitas, por ejemplo, a lugares públicos y a las playas de la ciudad de Trujillo, así como también de toda la zona de la libertad. Esto se está generando y la población está tomando conciencia de esta situación y creo que está protegiéndose con las medidas de bioseguridad que se ha recomendado y está logrando que, por lo menos hasta la fecha, no haya todavía un rebrote o índices de un rebrote aquí en la libertad. Agradecemos a José Luis Agüero, jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en la Libertad. Gracias. 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 Gracias.